En este apartado hablaremos sobre la elasticidad de demanda, explicaremos su definición y cómo podemos clasificarla según el valor de su elasticidad. La elasticidad de demanda es el cambio porcentual que sufre la cantidad demandada ante el cambio porcentual en el precio. Dicho cambio puede deberse a varios determinantes, como por ejemplo la cantidad de sustitutos del bien, la amplitud del mercado y lo necesario del bien. Por ejemplo, si consideramos la cantidad de sustitutos directos del bien, como por ejemplo el mercado de las manzanas, esta tiene varios sustitutos como el plátano, la pera o la naranja. Es así que se esperaría que su elasticidad fuese alta. Ahora, si consideramos la amplitud del mercado, como en el mercado de las gaseosas, cada sabor de gaseosa sería un sustituto del otro sabor. Entonces, esperaríamos que mercados más amplios, donde existe mayor diversificación del producto, tendríamos elasticidades más altas. Por último, al considerar que son bienes muy necesarios para los individuos, como es el caso del agua, esperaríamos que su elasticidad tendiese a ser baja. Si queremos clasificar las demandas según su elasticidad, podemos encontrar tres grupos importantes. Aquellas demandas inelásticas, donde su elasticidad está entre 0 y 1, demandas elásticas, donde su elasticidad es mayor que 1, y demandas con elasticidad unitaria, donde su elasticidad es igual a 1. Aquellas demandas inelásticas, donde su elasticidad es igual a 1.